Ya terminé de ver Destino, la saga Wings, temporada número 2, y vamos a hablar sobre los aspectos más importantes de esta segunda temporada. Quiero advertirles que voy a hablar con spoiler, que voy a contar lo que pasó en esta segunda temporada, por si acaso no la has visto, por si acaso todavía te la encuentras viendo, así que estás advertido que te voy a contar lo que pasó, para que después no me comentes por qué me cuentas, vale, no me dejes spoiler. Así que empecemos. Empecemos con Rosalind, ella apuntaba a ser la villana principal de esta segunda temporada, todo el mundo decía, no, ella está invocando a los raspadores para que le roben la magia a las hadas y ella quedársela, pero resulta ser que ella no invocó nada, simplemente estaba capturando los raspadores para conseguir información y saber quién estaba detrás de todo esto. También fue como que dijo públicamente de que Bloom tenía el poder de la llama del dragón, que iba a ser súper útil para la guerra que se venía y todo lo demás. Además, cuando las chicas hacen la convergencia, que sus poderes se salen de control, como que Rosalind dice, bueno, si Bloom fue a hablar con Sebastián, a lo mejor lo mata y a lo mejor nos libra de esa amenaza de manera definitiva, o si no, que pase lo que tenga que pasar. Lo importante es que ella creó una barrera, una protección para que nadie pasara para Alfea y para el mundo mágico. Es acá en donde Bloom conversa con Sebastián, logra contener un poco sus poderes, allí Sebastián le dice como que mira, hace muchos años mi padre tenía una guerra con Rosalind, así que técnicamente aquí no hay lados ni de buenos ni de malos, porque quien ayudes a la final te van a querer quitar tu poder. Es acá en donde Bloom regresa, Rosalind le dice como que bueno, yo quería luchar junto a ti, enseñarte, compartir el poder. Claro, claramente es una mentira porque Rosalind en algún punto iba a querer robarle el poder de la llama del dragón. Sin embargo, casi se encarga de matar a Bloom hasta que Bloom despierta sus poderes de fuego, quiso matar a Rosalind y la quemó. Y hasta aquí llegó esta mujer. Claramente el hecho de que Bloom asesinara a Rosalind le trajo consecuencias. Ella fue a juicio, Estela intentó defenderla, Aisha también estaba a cargo de este juicio Luna, la madre de Estela, la reina de Solaria, pero de eso hablaremos más adelante y enfoquémonos en Sebastián. Él en un principio se muestra como un aliado y la verdad me tomó por sorpresa de que él fuera el villano principal y que estuviese trabajando de la mano con Grace, el interés amoroso de Aisha. Pero también vamos a dejar eso más adelante para hablar de cada una de las chicas de manera individual. Él básicamente lo que quería era usar los raspadores para ir robando magia de cada una de las hadas y así ocasionar un gran ataque hacia Alfea y ocasionar una guerra. Con la intención de seguir con los deseos de su padre que en el pasado tenía una guerra con Rosalind. También quiere el poder de la llama del dragón de Bloom. Y él como que decía, bueno, si me das el poder de la llama del dragón, yo me voy a quedar tranquilo. Pero este hombre lo que quería era una guerra, quería poder. En términos generales, Sebastián me parece un muy buen villano para ser la primera amenaza grande, entre comillas, que tienen las Wings. Vamos a seguir hablando en otro video porque ya casi me está acabando el tiempo. ¡Hashtag hay que apurarse! Seré en la otra parte. Continuando con Destino, la saga Wings, Sebastián también le revela a Bloom que ella nació hace mil años. Lo que pasa es que sus padres la colocaron en un éxtasis. El éxtasis es como un sueño eterno en donde no pasa ni el tiempo ni el espacio, una cosa así. Y digamos que todavía se desconoce cómo fue que Bloom llegó a la Tierra. Pero a medida de que vaya avanzando la serie, nos lo van a ir contando. Porque en la serie animada también es igual. Podemos ver que al final de la serie, Bloom ve a una mujer porque ella se va a la dimensión oscura y le dice mamá. Pero realmente será la madre de Bloom o será su hermana Daphne. Eso lo iremos averiguando porque toda esta historia de Bloom, todo el tiempo es complicada. Tanto ahora en la serie, por lo que veo, también en la serie animada. Algo que no se deja muy claro es por qué Sebastián quería la llama del dragón. En un principio, las chicas pensaban que era para que abriera el portal hacia la dimensión oscura. Pero luego Bloom se da cuenta que ese portal ya estaba abierto. Así que se asumió que él quería el poder de la llama del dragón simplemente para poder mantener ese portal abierto. Eso quedó en misterio. Una vez que las chicas se transforman porque todas logran su transformación. O por lo menos Aisha, Estela, Terra, Bloom derrotan con el poder de la convergencia a Sebastián. Vemos que lo desaparecen. ¿Será que murió de verdad? ¿Murió de mentira? En el mundo mágico puede pasar cualquier cosa. Porque la verdad yo sí quedé con ganas de ver más del personaje de Sebastián. A diferencia de Rosalind. Yo sí quería que la mataran rápido. Y yo decía, ay no, esta mujer me desespera. Básicamente creo que Sebastián fue muy buen villano. Invocó a los raspadores para que absorbieran la magia de las hadas. Absorbió a su poder. Reunió a todos los brujos terrenales. Además de eso, también fue el culpable de la muerte de Andrea. O de que Sky lo terminara matando. Digamos que también fue el culpable de asesinar a Beatrix. Entonces creo que su participación antagónica a mí en lo personal me gustó bastante. Es bastante calmado, bastante sobrio. Y creo que es como bastante cizañoso. Y a mí en lo personal, hashtag Sebastián. Eres candela, chamo. Y hablando de Beatrix. Ella en esta segunda temporada como que hace una especie de alianza con Sebastián. Beatrix como que recupera sus poderes. Además de esto, ella como que apaga las luces de Alfea. Le da entrada a Sebastián al colegio para que absorban el poder de todas las hadas. Y ella a cambio obtiene información sobre su origen. Y Sebastián como que le da a entender de que ella tiene dos hermanas. Así que, hashtag, las Trix se acercan. No se sabe exactamente si estas hermanas están vivas, están muertas. Lo que sabemos es que Beatrix, sin embargo, ella decide hacer el bien. E intenta hacer de que Bloom abra los ojos y le dice. No, entreguen, es tu poder, mija. Beatrix libera Sky. Y es acá en donde Sebastián termina asesinándola. ¿Por qué Beatrix? Me encantó su personalidad. Pero ya sabemos que Beatrix viene a ser Stormy. Así que falta poco para ver a Darcy. Y ahí sí hay manito que desnargue. Continuando con lo que pasó al final de la segunda temporada del Club Wings. Tenemos de que Flora básicamente se inyectó una sustancia en su cuerpo. Para traer a todos los raspadores a ella. Y que en el momento que la fueran a chupar, esas cosas se murieran. Así que no sabemos exactamente si ella recuperó sus poderes, si no los recuperó. Y en la tercera temporada me imagino que vamos a ver cómo ella va a intentar volver a ser Flora. Que me encantó su personaje, pero después voy a hablar de ella. Musa, por su parte, ella como que no se sentía tan a gusto con sus poderes de hada. El hecho de estar sintiendo las emociones de todas las personas y estar absorbiendo eso a cada rato. Digamos que ella misma se entrega a todos los raspadores. Se acercó mucho más a Riven. Y también al final de la segunda temporada se colocó estos brazaletes para anular el poder de su habilidad como hada. De ambas voy a hablar luego en un próximo video. Solamente tengo que mencionarlas porque ellas estuvieron presentes en el capítulo final. Pues como todos, Blum, como ya lo mencioné al principio, ella se fue a la dimensión oscura. Es que ella intentó detenerla, se dieron un beso, vengase para acá, nos besamos. Y cuando llegó ahí a una casa, la primera mujer que vio, mira, tú eres mi mamá. Una vaina así, una vaina todo loca. Blum, tú el tiempo, vale. Y por otra parte, tenemos también de que esta sombra se escapó. Pero realmente, ¿quién es esta sombra? Ya se los voy a decir. Básicamente, esta sombra, no sé, tengo yo la teoría de que se parece mucho a Darkar. El villano de la segunda temporada del Club Wings, que básicamente es el Fénix Oscuro. Porque digamos que la llama del dragón es la bondad, es la fuerza de la creación, de la sanación, el poder del fuego. Que si bien es cierto, se puede utilizar para batallar. También se puede utilizar para otorgar habilidades, para sanar. Y viene acá lo que es Darkar, el poder del Fénix Oscuro, que es todo lo opuesto. Anula la magia, absorbe energía, básicamente todo lo que toca lo pudre. Así que yo tengo la teoría de que es Darkar y va a ser él quien va a revivir a Beatrix. Y en tal caso, a las otras dos hermanas de ella, en tal caso que estén muertas. Recordemos que las Tricks en la serie animada, ellas son reencarnaciones de tres hechiceras. Así que hay manito que desnargue. Eso ya yo lo quiero ver. Otra de las cosas que quizás podemos ver, sea a las Pixies. Que son estas mini haditas, que durante muchos años han trabajado de la mano con las hadas. Pero no sé si vayan a colocar a estas pequeñas criaturas mágicas, como también a los animales mágicos. A mí me gustaría, pero es mucho presupuesto. Pero yo creo que esta sombra es Darkar. Y básicamente estaríamos contando con estos acontecimientos en la tercera temporada del Club Wings. Quizás no tal cual como la serie animada, pero quizás este hombre o esta sombra que se ve acá sea Darkar. Pero déjame tú tu opinión en los comentarios. No dejes de suscribirte a mi canal de YouTube, porque voy a seguir subiendo videos con respecto a los otros personajes de la saga del Club Wings. Como también tengo el resumen en el canal de las cuatro primeras temporadas de la serie animada. Para que vayas conociendo a estos personajes que ya han aparecido en el pasado, pues.